6 consejos que te ayudarán a combatir las distracciones en la Santa Misa Las distracciones en misa son una cosa común. ¿Te ha pasado que estás en plena ceremonia y por más que intentas concentrarte en la humilía o en las Sagradas Escrituras, tu mente está en otra parte? El padre Paul Michael Piega, de la diócesis de Austin, Estados Unidos, tiene unos tips que podrían ayudarte. 1. Trata de llegar un poquito más temprano a misa. Esto ayuda a tener un momento de oración para dejar el mundo y sus responsabilidades futuras. 2. Llega con una intención específica. Así habrá un sentido quizás más motivacional para participar de la misa. Recordar constantemente tu intención en la misa hará que prestes atención y busques vivir el sacramento seriamente. 3. Participa en la misa. Así sea leyendo las lecturas o cantando en el coro, busca siempre estar atento a cada parte de la misa para poder responder según lo pida el sacramento, en el momento de arrodillarse, en el momento de ponerse de pie o sentarse. 4. Lee las lecturas del día con anticipación. Si lees el Evangelio antes de la misa, podrás saber de qué trata y podrás tener más atención al respecto. Mucho mejor si lees la opinión de algún papa o santo sobre esa lectura. 5. Si te sientes cansado o con sueño, no tengas miedo de ponerte de pie e irte a la parte de atrás de la iglesia. Camina un poco hasta que se pase el sueño, pero siempre atento a la misa. 6. Si tienes imágenes sagradas o estatuas de santos en tu santuario o iglesia, mira estas imágenes y pide su intercesión para que puedan ayudarte a tener más atención a la misa. Y recuerda el por qué ellos se convirtieron en santos. Fue por amor a Cristo y Él se encuentra al frente tuyo. Esto podría ayudarte en las misas si te es muy difícil prestar atención. Acuérdate que lo importante es conocer a Cristo mediante la humilía y las lecturas. Tu vida espiritual está en juego. Ánimo, la misa es importante y debes evitar las distracciones. ¡Gracias!